para la presentación de nuestro nuevo coach Bruno Savignani que viene por dos años, con un contrato de dos años a nuestro proyecto, al proyecto que estamos intentando construir aquí en Venti Baloncesto un entrenador con mucha experiencia tanto en el trabajo individual con jugadores de primer nivel como con selección de Brasil, entrenadores de primer nivel como Luka Banqui, Repesa, Sergio Hernández bueno, amplia experiencia de trabajo al mayor nivel y por supuesto de primer entrenador en Brasil en una liga dura como la Liga de las Américas entonces bueno, sin más, darle paso al protagonista de hoy Bruno Savignani Hola, buenas tardes a todos es un placer muy grande estar acá estoy muy feliz y muy motivado para el nuevo desafío sé de la importancia y del tamaño del club y de la historia del club y cuando me presentó esta oportunidad no pensé dos veces inaceptada entonces bueno, estoy acá, tenemos muchas cosas para hacer mucho trabajo, pero estoy seguro y tengo la certeza que con trabajo conseguimos todo entonces vamos al día a día cada día poniendo cosas nuevas conociendo mejor los jugadores y el club y seguramente lo poco tiempo que pasé las cosas que vi me gusta mucho y creo que podemos hacer muy bien vamos a hablar con varias preguntas ¿Algún medio solicita alguna pregunta para... Hola, Pablo, se habla de los diarios de Sevilla ¿Por qué... o quién... lo primero ¿Quién te llama? porque es un club del que hay varios escalafones ¿Quién te llama? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Y si has hablado con Petrovis sobre el club o la ciudad desde que han contactado contigo? Bueno, la verdad que me llaman el grupo ellos han decidido y han contactado mi agente y después habíamos tenido una reunión con todos todos que hacen parte de las decisiones del club llegamos a la conclusión que se podría hacer y que estamos en la sintonía justa para tomar esta decisión Entonces, eso es el tema quería antes, me esqueci quería agradecer a todo el grupo el grupo SHOI que me ha dado esta oportunidad que inmediatamente desde el primer contacto que habíamos tenido podemos sentir una sintonía grande y que los dos tenían la misma ambición la misma ambición de hacer bien y de portar al Betis donde tienen que estar Petrovis lo sentí hablé, es un amigo trabajé muchos años con él con la selección del Brasil tenemos más que una relación de trabajo una relación personal entonces, él estaba muy contento muy feliz por mí bueno, nada me habló un poco de la ciudad el club todo eso nada contento ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes José Antonio Jiménez de MuchoDeporte.com has comentado que lo poco que has visto te ha gustado no sé, primero cuántos partidos has visto del equipo si los has visto todos los que has jugado esta temporada y luego has comentado eso que te gusta lo que has visto pero este equipo presenta un problema muy serio que es el problema en el rebote no ha llegado un pivot que supuestamente tiene que llegar ¿Cómo piensas solucionar esa carencia de cara al partido del viernes ante Burgos? Bueno sí seguramente miré todos los partidos no solo una vez más de una vez entonces claramente vi todo cuando hablo que me gustó lo que vi es todo del club de los dirigentes de cómo tenemos potencial para hacerlo bien cómo el equipo me recibió cómo nosotros empezamos a trabajar y el potencial que tenemos para seguir adelante para hacer pasos adelante para conseguir lograr lo que queremos sobre el tema de los rebotes sí es verdad que necesitamos capaz de un jugador más pero nosotros todos tenemos que hacer un esfuerzo más trabajar en equipo y conseguir trancar los rebotes y garantir que nosotros no sufrimos tanto como los otros partidos porque si no obviamente queda difícil si 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 de la BC de Sevilla tenía dos cuestiones, la primera si desde el grupo Shoy te han colocado un objetivo para esta temporada y la segunda ¿en qué medida crees que puede ser un handicap el hecho de que no hayas jugado ni entrenado nunca antes en España en una liga tan dura como la Leopoldo? Necesitarás un periodo de aclimatación pero evidentemente tiene que ser rápido porque la liga ya está en marcha y el equipo está en problemas clasificatorios Bueno Sí, es claro el objetivo del grupo Shoy es de salir pero si vamos a conseguir salir inmediatamente, bueno, espero que sí y vamos a trabajar y meter todo para que sí pero tenemos muy claro que esas cosas van paso a paso entonces tenemos ellos tienen una idea y una meta en los próximos dos años, dos, tres años que el Betis sea una fuerza en ACB entonces eso creo que sea la nuestra meta no solo la de ellos pero la nuestra pongo nosotros juntos para el tema de la liga no me preocupa porque como ha dicho Armando tengo experiencia en otras ligas importantes seguramente sigo o siempre seguido la Ley de Oro también entonces tenemos un grupo que tiene experiencia en la Ley de Oro tenemos ayuda de los datos que nos ayudan tantísimo a conocer la liga tranquilamente entonces retengo que tengo conocimiento suficiente para no necesitar de mucho para acostumbrarme ¿Qué tipo de baloncesto te gusta? porque bueno no conocemos como conocemos como asistente pero no como primer entrenador ¿Qué baloncesto quieres proponer? quiero proponer primero tenemos que tener un sistema defensivo más concreto tenemos que ser más sólido atrás cuando hablamos de esto obviamente a través de los sistemas entonces está sólido atrás y después quiero en ataque que nuestro equipo juegue muy dinámico para eso no quiero decir que tenemos que jugar con otro pez obviamente tenemos que aumentar la intensidad jugar con más intensidad y mucho más dinámico eso es el tema que el balón hay que circular más y tenemos que ser agresivos cambiando y moviendo el balón Para Armando se lo preguntaba a Bruno el tema de la carencia en el juego interior no sé si hay alguna negociación avanzada para que se pueda solucionar ya de cara a esta jornada pero si a próximas jornadas le voy a preguntarte por el chico ucraniano que llegó en verano que prometía mucho puede echar una mano pero por cuestiones burocráticas no la puede echar ¿cómo va también su asunto burocrático para que pueda jugar? Vale, sí por partes con el tema del jugador interior que evidentemente estamos buscando es verdad que estamos en un mercado reducido estamos en principios de noviembre hay muchos equipos no solo algunos ACB que conocemos sino europeos buscando misma posición mismo jugador prácticamente que nosotros y lo que no vamos a hacer y tenemos claro es precipitarnos en traer a alguien que no nos suba realmente el nivel entonces bueno evidentemente no gustaría incorporar a alguien mañana pero estamos mirando muchos nombres estamos recerrando el mercado pero realmente a día de hoy todavía no hemos encontrado el jugador que queremos traer entonces bueno vamos a seguir trabajando y te digo estamos en el mercado con tanto nosotros a nivel de nuestra base de datos la base de datos que tenemos de muchos jugadores de muchos años que llevamos trabajando como con todos los agentes que que funcionan en en el mercado entonces bueno vamos a seguir y y esperemos encontrarlo encontrarlo pronto porque es verdad que que necesitamos a alguien que nos dé que nos dé esa solidez defensiva que nos cierre el aro que es un poco lo que lo que buscamos a día de hoy ¿no? un ring protector alguien que que nos ayude en la pintura a cambiar tiros a taponar a rebotear y y a cerrar la la canasta y con el tema de Nazari Kulishenko bueno aquí hay un tema eh con la federación española eh Nazari es eh un poder ucraniano es voz manbé a todos los efectos de hecho si tuviera licencia del del leporo eh no tendría ningún problema eh si tuviera licencia de leplata no tendría ningún problema para jugar pero al tener ficha del segundo equipo y entrar en la lista de refuerzos eh la federación considera que esa lista de refuerzos solo puede ser eh jugadores voz maná es decir jugadores que estén en la comunidad económico europea bueno eh es una incongruencia absoluta nosotros pensamos que es un que es un error pero como se lleva haciendo así toda la vida eh pues pues eh nos dicen que no que no puede entrar en la lista de refuerzos y no puede jugar es decir si le diéramos de baja al equipo y le diéramos de alta en el deporte no tendría problemas para jugar mañana pero evidentemente ahí tenemos un tema de altas y bajas que que tenemos que tener cuidado para poder movernos en el mercado entonces ahora mismo la situación está en que hemos mandado un escrito a la federación eh no nos han contestado eh con un despacho de abogados deportivos de unos mejores a nivel nacional eh estamos trabajando con ellos eh han enviado un escrito a la federación no han contestado y antes de ayer mismo lo hemos llevado al consejo superior de deportes entonces bueno estamos esperando a ver si se resuelve el tema y si podemos ganarlo en en los despachos porque creemos que tenemos toda la razón entonces bueno así está la situación y vamos a ver si se puede resolver cuanto antes bueno eh siempre estamos en el mercado es el trabajo de cualquier club estar siempre en el mercado atentos a cualquier oportunidad que pueda surgir ¿no? ese es el ese es nuestro trabajo eh en el caso de Pablo también hay que decir que Cayo esperamos que en dos semanas pueda estar eh ya entrenando con el grupo Cayo Pacheco eh y realmente creo que en la línea exterior tenemos tenemos muchos jugadores ¿no? tenemos muchos jugadores y con y con bastante talento como como bueno como como bien han dicho nuestro problema ahora ahora mismo es en el en el juego interior eh y Jordan Bars eh bueno eh confiamos mucho en en él creemos que es un jugador que viene de un buen programa universitario eh creemos que viene de una liga como la proa alemana de de mucho nivel y creo que simplemente simplemente necesita adaptar a bueno está claro que al final el rendimiento manda y los resultados mandan ¿no? pero bueno yo personalmente tengo la esperanza de que de que de que pueda demostrar el nivel que tiene has comentado que has para Bruno que has comentado que has hablado con con Petrovi sobre la ciudad sobre cosas del club y demás él es posiblemente uno de los mejores entrenadores que han pasado por por Sevilla ¿no? él jugó una final de la liga ACB cuando nadie daba un duro por el por ese equipo pero te habría contado que en ese momento todo el mundo era de Petrovi todo el mundo era del Caja y esa situación ahora no se da ahora hay un club que tal vez que en cierto modo divide la gente no viene al pabellón supongo que ese hándiga también te lo habrán contado a la hora de tomar digamos esta oportunidad ¿no? Sí pero creo que existe es una historia que Petrovi hay una historia acá muy importante creo que es un ídolo de la ciudad en el baloncesto de Sevilla entonces nada ahora nosotros tenemos que si la gente no viene al pabellón seguramente nosotros vamos a intentar y vamos a conseguir que a cada partida que pasa la gente que viene va a llamar a los otros y vamos a conseguir las victorias y traer a la gente de vuelta con la misma pasión con la misma gana de soportar estar al lado del equipo eso es claro para mí y una de las metas que me puse personalmente que quiero ver el pabellón lleno y vamos a trabajar para eso vamos a trabajar para poner el bet si el baloncesto Tony tiene que dar también para Armando vimos el comunicado pero de ahí no pasó el tema sobre las actividades de Javi Carrasco creo que las fueron las motivaciones porque bueno también el equipo tuvo opciones en todos los partidos con él ¿qué motivaciones o qué os ha llevado a tomar esa determinación? Bueno realmente yo he trabajado mano a mano con Javi desde prácticamente desde el 12 de julio que me incorporé al club está claro que veníamos de unas circunstancias muy muy diferentes a las que tenemos actualmente y todos sabemos que las circunstancias al final también te marcan el camino y más cuando cuando eres primer entrenador bueno hemos analizado todos los partidos bueno esa sensación de haber competido en todos puede ser real para el público bueno para mí no lo es tanto creo que hemos tenido unos problemas que no hemos podido solucionar a pesar de las circunstancias que siempre están ahí pero es como funciona esto creo que hemos tenido unos problemas que no hemos ido solucionando a lo largo de los partidos a lo largo de las semanas y sinceramente creo que ha llegado un momento en que no veíamos que él pudiera sacar esta situación adelante esa ha sido la motivación principal para Armando precisamente al hilo de lo que has comentado si podrías concretar un poco más los problemas de esos que no se han podido solucionar y en qué medida también ha podido afectar la inestabilidad que ha sufrido el equipo esta semana con tantas de la insalidad de jugadores en una temporada que no ha sido totalmente de acuerdo la inestabilidad siempre va a estar ahí me refiero pero al final el mundo del primer entrenador nadie se acuerda de las circunstancias al final te va muy bien lesionan tres jugadores empiezas a perder y nadie se acuerda de los jugadores lesionados o lo que ha ido pasando bueno lo que decías los problemas que hemos tenido bueno problemas defensivos que no solucionamos temas de roles en ataque de jugadores bueno te digo al final es un estudio un poco de los que nos dedicamos a esto en el día a día y entendíamos que estamos entrando en una dinámica que no nos llevaba a ningún lado bueno no te digo que tengamos la verdad absoluta porque nadie la tiene podemos estar equivocados pero evidentemente pensando en lo mejor para el club te digo sin saber si tenemos la verdad o no tomamos esa decisión y bueno valorando evidentemente el trabajo de la dirección deportiva y del club y del grupo y de todos los que formamos el día a día del club es tener un plan B llevamos viendo tiramos muchos perfiles de entrenadores encima de la mesa igual que tenemos de jugadores y bueno empezamos a hablar un poco un perfil que nos pudiera encajar para crear un proyecto a corto medio plazo y bueno después de entrevistarnos varias veces con Bruno ver lo que como pensaba enfocar todo el tema pues tomamos la decisión Ya aprovechando Bruno tu presencia aquí preguntarte por Tizona el próximo rival del equipo Bueno un buen equipo un equipo muy bien entrenado por Diego Campos que lo conozco bien bueno un equipo que juega en un peso muy alto nosotros tenemos que estar pronto para hacer un buen balancio defensivo y el tema de los rebotes que ellos son muy peligrosos de rebote ofensivo entonces para mi son dos dos temas muy importantes que hemos trabajado de cuando llegué y vamos continuar a trabajar para prepararnos para el próximo partido pero no solo para el próximo partido pero también para proseguir de la competición bueno tenemos que estar concentrados conscientes que si hacemos un buen trabajo ahí defensivamente en el balancio en los rebotes vamos a tener muchas chances de ganar que es lo que importa ahora tenemos que todos hacer un sacrificio a más un paso adelante para que salimos de la situación y que ganamos el partido que salimos y que salimos